Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Gracias por estar aquí una vez más. Yo soy Angie, me presento para todos los que no me conocen. Y bueno, pues en esta ocasión, como ya pudieron verlo en el título, les traigo la decoración para mi sala para este verano 2023. Y bueno, ya tengo toda la sala desocupada, limpiecita. En el video pasado les mostré la limpieza, así que espero que les guste esta decoración. Va a ser algo fresco, sencillo y bueno, pues esperando. Y tomen algunas ideas para sus hogares, ya que también les estaré mostrando cómo podemos reutilizar decoraciones que ya tenemos y traerlas a la nueva temporada o nueva estación. Así que espero que les agraden estas pequeñas manualidades, por decirlo así. Y bueno, pues quédense ahí, arrívense ese vasito de agua fresca o el cafecito frío para que disfruten de este video. Y bueno, pues vámonos a verlo. En esta parte de aquí de la chimenea voy a estar colocando esta base que tiene unas ramitas de olivos muy bonita y lo va a hacer ver súper fresca. Así que vamos poniéndolo aquí. Siento que se ve bonito. Como les decía en el video de la cocina, no voy a estar agregando flores en esta temporada. Más bien como ramitas, como plantitas y cosas así. Pero flores no, porque ya ven que en primavera usé muchas flores. Así que bueno, este radio que es muy vintage. Chicas, este lo tenía en la oficina de mi esposo, pero le dije, lo voy a tomar prestado porque lo necesito en la sala para la decoración. Así que me lo traje acá a la sala y vean, este funciona por medio de Bluetooth del teléfono. Con tu teléfono lo manejas o la estación de radio local. Este lo compré en Target y voy a tratar de dejarles el enlace en la cajita de información. Está muy, muy bonito. Lo pueden cargar. Este no está conectado si no lo cargas como un celular. Y se me hizo súper bonito para ponerlo aquí. Así, que se vea sencillo, que se vea bonito, pero con esos toques. Ahora en los silloncitos voy a estar poniendo estos cojines que son como en color verde así quemadito. Estos yo ya los tenía anteriormente. Y los tenía en mi recámara, pero vean, están muy bonitos. Así que dije, le voy a poner este para que tenga ese color verdecito, fresco. El otro día fuimos a Costco y compré estos cojincitos largos. Estos los pueden poner en el interior y en el exterior. Vean, el material es muy suave. No es como rasposo ni nada. Pero lo hace ver que es de un material pues natural, como de fibras naturales. Vean, está súper bonito y costaron 8 dólares. Estaban en descuento. Así que se me hicieron, la verdad, muy económicos. Y bueno, voy a estar colocando uno aquí. Y el otro de este lado. Ok, tengo esta bolsita que este es de fibras naturales. Vean, este ya la tengo como dos años. Salió en una colección de Target. Y la verdad tengo esta y otra que es más pequeñita. Y aquí puedes poner muchas cosas como flores. Puedes poner cobijitas. Puedes poner libros. Puedes poner muchas cosas aquí para decorar. Incluso las puedes, la puedes colgar en una repisa por ponerle este flores. Y bueno, es una idea. Entonces la voy a estar colocando en esta parte de aquí. De la chimenea. Como ven, ahí se queda, ¿no? Se hace como aguadita. No les puedo dejar un enlace porque como les comento que ya tengo bastante con ella. Y voy a estar agregando una cobijita. Las cobijitas son opcionales. En lo personal, a mí me encanta tener cobijitas. Porque nosotros cuando vemos películas o que uno se sienta. No importa si es verano o cualquier estación del año. Siempre me gusta tener cobijitas en la sala. Y la voy a colocar aquí de este lado. Aquí tengo una canastita con flores. Chicas, estas flores son naturales. Yo las compro, no sé, no recuerdo el nombre, pero creo que se llaman como nubes. Bueno, estas yo las compro en los paquetitos en la tienda y las dejo secar. Porque me gusta como ponerlas en las decoraciones. Se ven muy bonitas y aparte son más económicas que comprarlas ya secas. Nada más les pongo spray de cabello y quedan así. Y bueno, voy a estar poniendo aquí. Así como decoración. Y creo que se ve muy bonita. Aparte de que se ve como acogedor. A la misma vez se ve fresco. Ok, aquí viene una manualidad súper sencilla para reutilizar las cosas que tenemos. Esta esquina siempre se me ha hecho como sola. Como que algo le faltaba. Dije, lo voy a poner ahí. Pero como este árbol, como el arbolito, llegaba nada más como hasta ahí. Y dije, no, se ve bien una miniatura en esta área porque pues el techo es alto. Entonces lo que hicimos, mi esposo y yo juntamos los dos árboles. Ya ven que tenía dos árboles de olivo, uno más pequeñito y uno más alto que tenía. El alto lo usaba aquí abajo y el más pequeño en mi recámara. Más o menos por aquí les voy a dejar una foto. Y bueno, mi esposo lo cortó y los unimos los dos. Y vean, quedó súper alto. Quedó grandísimo y yo creo que como unos 10 pies más o menos se hizo. Chicas, les pusimos piedras. Le pusimos piedras y pusimos la base. Nada más que como quedaba medio chuequecito, no pudo quedar como al centro de la maceta porque si no se bambaleaba. Entonces, por esa razón, el tallo del arbolito quedó un poco ladeadito por este lado. Después le puse el zacatito y listo. Quedó como si en realidad fuera un árbol de ese tamaño y creo que se ve muy bonito ahí. Este, ahí está Teddy. Y bueno, ahorita lo van a ver y lo van a poder apreciar así como de lejos para que aprecien bien. Quiero mostrarles este cuadro que reutilicé. Como ustedes pueden ver, este cuadro se ve completamente blanco. Porque, chicas, yo le pinté lo de alrededor en color dorado antiguo y le puse pura textura al cuadro. Entonces, no está pintado sino que tiene pura textura. Por aquí les estaré dejando más o menos la imagen, cómo fui haciendo la textura para ponerla en este cuadro. Estos cuadros así, exactamente blancos, que no dicen nada, que no te dicen nada, nada más tiene textura, cuestan carísimos. Yo estaba viendo uno y cuesta como 300, 400 dólares y yo dije, no, yo puedo hacer eso. No, dije, yo puedo hacer eso. Así que me puse manos a la obra y que me pongo a hacerle la textura a este cuadro. Lo reutilicé porque el que tenía antes, el paisaje que tenía antes, pues no me combinaba con la decoración. Aquí arriba. Y como pueden ver, así quedó. ¿Qué les parece? Ahorita lo van a poder apreciar de lejos porque ya saben que al final les hago un pequeño tour para que aprecien bien. Colocando estos cojines, estos yo ya los tenía durante todo el año los he utilizado, a veces los utilizo con el diseño y a veces así nada más. Por eso me gusta comprar este tipo de cojines porque les puedo dar diferentes usos durante todo el año y así no me lleno de cojines. Colocando en el, o sea, aquí. Y este otro, que también siempre lo utilizo de este lado, pero vean, de este. Y como les digo, esos yo ya los tenía. Así que ahora voy a estar poniendo así como diferentes, que no se vean como iguales. Este verdecito lo voy a estar colocando en medio de esos dos. Y como les digo, también este ya lo he utilizado en muchas decoraciones. Y en esta ocasión no será la excepción. Y este solito lo voy a poner de este lado. En este otro sillón voy a acomodar exactamente igual. Nada más voy a agregar esta cobijita que también ya la tenía. Es en color verdecito y la tenía en mi recámara. Entonces este lo voy a poner aquí. Y como ven, ahí Teddy. Sentadito. Le vale gorro la balacera. Quiero mostrarles este jarrón carísimo. Carísimo. Ay, no se crean. Chicas, este jarrón yo lo compré hace como cuatro años en Homewoods. Pero era amarillo. Era amarillo. Vean. Amarillo. Ahí tiene unas florecitas. Era amarillo color mostaza. Después lo pinté de color negro con textura. Para la decoración de verano del año pasado que puse un poco de accesorios negros. Y en esta ocasión lo quise blanco. Pero vean. Tiene textura. Tiene textura este jarrón. Ya que estuve utilizando como si fuera el barro. Pero no es el barro. Es con el que rellenamos las paredes. O rellena uno los hoyitos de las paredes. Pues eso fue lo que utilicé. Porque eso es lo que mi esposo tiene ahí en el taller. Entonces dije, ah no. Pues ese voy a utilizar. Y por aquí les estaré mostrando como lo transformé. Para utilizarlo en esta decoración. Y a mi me encantó como quedó. Porque estos cuestan como unos 150 dólares. Como, bueno, como el que yo quería la verdad. Entonces este lo voy a poner aquí. Iba a utilizar una charolita. Pero siempre no voy a utilizar ninguna charola. Y le voy a estar poniendo estas flores secas. Que les digo que me gustan comprar. Y me gusta dejarlas de casa. Aparte de que salen económicas. Pueden, este, utilizarlas aquí. En la mesa voy a estar poniendo este libro de decoración. Que me encanta. Es un libro que pues ya tiene muchos años conmigo. Y me fascina ver. Me fascina porque trae unas imágenes muy, muy bonitas. De decoraciones. Y bueno, este yo lo estaré poniendo aquí. Sobre el libro voy a poner esta velita. Que tengo como unos 4 años con ella. Y vean. Esta la compré. No sé si en Homewoods o en Target. Pero ya tengo muchísimo con ella. Y este lo pondré aquí. Ahora. Tengo esta base que es para poner una vela. Pero yo estoy poniendo aquí palo santo. Huele riquísimo el palo santo. Y me gusta prenderlo. Me gusta encenderlo de vez en cuando aquí en las mañanas. En la casa cuando abro todas las ventanas. Yo sé que a muchas chicas les gusta poner incienso o palo santo. Bueno. Aquí está el palo santo. Y este lo pondré aquí. Y como decoración. Como pueden ver. Quise que esta decoración de verano se viera como muy orgánica. Muy sencilla. Y con cosas que podemos conseguir. Pero este me encantó porque se ve súper vintage. Y me gusta que tiene esta agarradera. Así como para llevarlo cuando se va la luz. Pero sí. Este lo voy a estar colocando aquí. Este libro de decoración. Que es decoración moderna y decoración. Es como moderno y farmhouse. Está súper, súper bonito. Vean. Este libro es muy especial. Porque me lo regaló una seguidora. Una suscriptora. Este. Así que es súper especial para mí. Me lo regaló junto. Con la vela que puse en la cocina. No sé si recuerdan que les dije que una seguidora me regaló una vela. Bueno, pues me regaló la vela con este libro. Ella. Qué bonitas fotos tiene este libro. Me encanta. Voy a estar poniendo esta. Esta se me hizo preciosa. Me encanta. Esto que se ve súper rústico. Y bueno. Yo lo voy a estar poniendo así abierto. En Amazon compré un portalibro de acrílico. Pero chicas. Queda súper alto. Muy, muy alto. Y mejor no lo voy a utilizar. Mejor no lo voy a usar. Lo voy a utilizar así. Y así lo voy a dejar como abierto. Como si estuviera yo viéndolo. Y de momento lo dejé ahí. Ok. Entonces pues así quedaría esta parte de la sal. Casi siempre al lado del espejo ponía los arbolitos de olivo y eso. Pero como el año pasado en verano les puse un árbol de olivo. Por aquí les voy a dejar una imagen. Este dije este año lo voy a hacer un poco diferente. Así que pusimos esta lamparita que tenía extra. Y esta es automática. Los foquitos son automáticos. Así que se me hizo muy bonito como ponerlo aquí al lado del espejo. Siento que se ve como muy romántico. Muy suave. Esta mesita que estaba ahí del lado del silloncito. La voy a poner aquí al lado. Ahí. Y sobre la mesita. Dejen abajo un poquito de esta. Estos dos libros de decoración. Este libro es uno de mis favoritos. Ya tengo mucho tiempo con él. Está muy bonito. Me encanta. Porque es todo como rústico. Súper fresco. Vean. Qué bonito. Y uno puede inspirarse también en los libros. Y este otro también está padrísimo. Y bueno. Este lo voy a estar poniendo aquí. Este jarroncito que es de mimbre. Este lo compré en Target. Creo que hace dos años. Si no me equivoco. Está muy bonito. Y la verdad. Vale la pena. Es muy ligerito. Bueno. A mí me encanta. Y ya lo he puesto en muchos lados de la casa. Este lo voy a estar colocando ahí. Y le voy a estar poniendo estas ramitas verdes. Ustedes pueden ponerle ramitas. Pueden ponerle las ramas de los árboles naturales. Como ya les dije. Nada más le ponen un vasito con agua. Y nada más ya le me queda aquí. ¿Qué les parece? En lo personal me gustó mucho cómo se ve. Algo diferente. Y no como siempre con los arbolitos. Aquí en la entrada. Quité el espejo y puse uno de los cuadros que estaban antes en la sala. Y puse esa cajita. Ese candelabro. Y aquí puse una planta real de lengua de suegra. La compré el otro día. Porque se acuerdan que tenía una igual a esta. Y se me quemó. Con la helada que hubo. Así que bueno. Volví a comprar otra. Y es lo único que voy a dejar aquí en la entrada. No puse corona ni nada chicas. Solamente así nada más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y bueno, si les gusta mi outfit, chicas, este es un kimono que va así cerradito y me puse abajo un vestido, como pueden ver. Es de Shein, pero ya hace tiempo que lo tengo porque también a veces me preguntan por los outfits y es así como flojito y quise ponerme algo así fresco. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por verme y por todo el apoyo que me dan. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Así que no olviden regalarme un like, suscríbanse y las veo en el siguiente video. Bye!